Hola chicas como están? Bueno hoy como pueden ver les traigo una rutina y esta vez vamos a estar utilizando la aplicación de Turbo Fausto aquí nos van a poner los ejercicios que nosotras escojamos para hacer nuestra rutina les voy a mostrar un poquito como funciona esta aplicación y estos son parte de los ejercicios que vamos a estar haciendo a partir del día lunes de nuestro nuevo reto bueno yo aquí ya entré a mi cuenta puse mi password y así fue como pude acceder bueno ahora vamos a estar a crear nuestra rutina y es súper fácil aquí te trae las instrucciones trae para ponerlo en diferentes idiomas en español inglés y vamos a nosotros con donde dice generador de rutina bueno le damos clic y aquí vamos a estar escogiendo vamos a hacer una rutina nivel intermedio con el tipo vamos a estar trabajando tren inferior y el tiempo de descanso vamos a hacerlo de 30 segundos 15 segundos 15 segundos está perfecto y el método lo vamos a hacer por sets bueno ya una vez que hayamos escogido que queremos como o como queremos nuestra rutina vamos aquí nos aparecen los siguientes ejercicios le damos clic estos son la serie de ejercicios que nosotros podemos hacer para hacer nuestra rutina aquí nos está mostrando a mi rutina aquí vamos a hacer cuatro ejercicios nosotros como les dije vamos a escogerlo y estos ejercicios lo vamos a estar haciendo en una rutina fácil de 10 minutos prácticamente ya está nuestra rutina de acuerdo a nuestras necesidades bueno chicas pues vamos a comenzar bueno chicas vamos a empezar la rutina como les dije es con turbofausto y vamos a estar haciendo repeticiones de 30 segundos y descanso de 15 segundos así que comenzamos recuerden que estamos trabajando a nivel intermedio para probar esta plataforma TurboFaut Asentadilla Así que comenzamos ¡Suscríbete! Por si quieren hacerla con la aplicación podemos escoger un nivel más avanzado esta rutina está buena para principiantes para las chicas que recién comienzan está perfecta para trabajar lo que son las piernas el glúteo y toda la parte de abajo del cuerpo no está muy pesada yo la escogí así porque como le cuando ven que me paro es porque la aplicación hace lo mismo toma descanso de 15 segundos y 35 trabajando cuando suban traten de apretar lo que son los glúteos para hacer el trabajo más duro comenzamos abrimos la pierna cerramos cerramos como les dije esto es para principiantes pero si tú ya quieres vivir más avanzado puedes ponerte unas pesitas unas olinas en los tobillos para así hacer mayor esfuerzo comenzamos un saludo y un saludo y Vamos con la siguiente pierna y estamos en descanso. Ya se siente el trabajo en esta parte interna de las piernas y vamos a cambiar por el siguiente ejercicio. Comenzamos. Como te dije, esto es un trabajo para principiantes y si tú eres avanzado puedes poner peso aquí en unas mancuernas. Comenzamos. Estamos en descanso y vamos. Comenzamos. Estamos trabajando toda esta parte. Y aparte como estoy haciendo el reto de las sentadillas. Esto me huele, pero no importa. Todo sea por cumplir, chicas. Recuerden que esta rutina es para trabajar piernas, glúteos, toda la parte baja del cuerpo. Vamos. 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 Ya vamos a cambiar. Trabajo. Vamos. 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 Vamos a hacer un poquito de cambio, chicas. Buen, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta rutina está espectacular. Vamos por las últimas. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.